Nace la mayor red de hospitales universitarios de España. Nace un nuevo método de aprendizaje donde el hospital es el aula magna. Yo he nacido para cuidar de la salud y este es mi sitio. Facultad de H&M Hospitales de Ciencias de la Salud. Universidad Camilo José Cela. ¿Y tú? ¿Persigues tu vocación?